Hoy te casas chica linda, se me parte el corazón Me dejaste por el rubio, con tremendo billetón Y las penas yo las paso, con la cámara y mi flash Recordando aquellas fotos, que en la playa te saqué Que en el día de tu boda, yo las fotos tomaré ¿Quién te tomaba la fotito? Ese chiquito, ese chiquito ¿Quién te mostró el pajarito? Ese pechito, ese pechito Y las penas yo las paso, con la cámara y mi flash Recordando aquellas fotos, que en la playa te saqué Que en el día de tu boda, yo las fotos tomaré ¿Quién te tomaba la fotito? Ese chiquito, ese chiquito ¿Quién te mostró el pajarito? Ese pechito, ese pechito Arriba las manos todos, se casó, se casó con el otro Muévete tu cuerpo, muévete lento Muévete con el ritmo, muévete con el abril Muévete tu cuerpo, muévete lento Y nunca te le separarás Ese chiquito, es tuyo, es tuyo, es tuyo Y llega de un fruto, quiere gozar Todas las noches y en la mañana El pajarito quiere bailar ¿Quién te tomaba la fotito? Ese chiquito, ese chiquito ¿Quién te mostró el pajarito? Ese pechito, ese pechito ¿Quién te tomaba la fotito? Ese chiquito, ese chiquito ¿Quién te mostró el pajarito? Ese pechito, ese pechito ¿Quién te tomaba la fotito? Ese chiquito, ese chiquito ¿Quién te mostró el pajarito? Ese pechito, ese pechito ¿Quién te tomaba la fotito? Ese chiquito, ese chiquito ¿Quién te mostró el pajarito? Ese pechito, ese pechito